muy buenas tardes amigos de youtube seguidores de urbonera vamos a hacer una continuación del vídeo de la cosecha pero esta vamos a hacer la criba o separación de los materiales más groseros de nuestro lombricompuesto o humus de lombriz hemos cosechado ya hace más de una semana estuvo lloviendo aquí en barcelona por lo que no se secó mucho el material así que lo hemos dejado más tiempo en nuestro canasto el material que está en estas condiciones aquí vemos que está bastante más seco ya no se apelmaza pero encontramos por supuesto carozo de durazno semillas de pistachos cáscaras de huevo y demás y esto vamos a hacer una separación ahora con lo que encontremos para hacerlos y podemos usar un colador de pasta armarnos algo propio lo que se nos ocurra si la industria usa separadores o cribas automáticas como siempre buscamos la practicidad nosotros hacemos una criba cada dos meses o una cosa cada dos meses o mes tampoco es tan importante en mi caso si tengo una cesta de bicicleta cuyo agujeros a mí me parecieron interesantes y la utilizo y como está un poco húmedo aún el material voy a pasarlo no a una bolsa de nylon sino a una bolsa tipo arpillera sí que deja pasar el oxígeno es muy muy porosa para esto voy a hacer esto que me queda me calza justo si cada una buscando su manera esta criba no es lo más importante no es necesaria digamos no es para que para que los materiales más groseros no queden las macetas no queden los carosos y demás una cuestión más estética si que otra cosa bien aquí tengo mi bolsita con el canasto encima lo que vamos a hacer ahora es ir ingresando al canasto o sexto o lo que tengamos si en este caso vamos a ir pasando si vamos a agarrar material lo tiramos dentro del canasto o sexto esto también nos sirve la criba para sacar porque en el fondo del canasto van a quedar las lombrices que hayan quedado si muy bien vamos a pasar aquí bien y cuando tenemos el canasto bastante lleno el único movimiento que yo le hago es así y ahora les voy a mostrar todos los materiales que quedaron ahora les muestro hago saltar nada más el material no lo raspo con la mano ni nada por si queda alguna lombriz es miren a ver si se llega a ver aquí tenemos material bueno a ver vamos a hacerlo así mejor materiales gruesos quedan automáticamente dentro de nuestro canal voy a llenar el cesto nuevamente muy bien mira que ya quedó bastante material lo que vamos a hacer con este que es el material grueso directamente adentro del vermicompostador si? y continuamos aquí encontramos una lombriz si? la vamos a ingresar por supuesto directamente al vermicompostador como vemos materiales muy gruesos carosos y demás si? esos materiales groseros o gruesos nos van a servir dentro del vermicompostador como material de oxigenación si? como hay partículas de distintos tamaños dentro de estos carosos permiten el pasaje de aire es importante si? nos pasó con el triturador de alimentos que los carosos se trituraban todos que se licuaban perdían estructura por lo que se apelmaza la masa y no entra oxígeno y fermenta rápidamente si? con las consecuencias que hemos tenido la última vez así que está bueno tener esos materiales de diferente tamaño dentro del vermicompostador muy bien hemos terminado quedó vacío nuestro canasto si? las hojas húmedas yo las guardo después las rompo y las vuelvo a tirar dentro del vermicompostador si? vamos a ver miren quedó bastante material grueso eh? aquí debe haber unos 3 kilos de material eh? es bastante bastante material aquí tenemos las hambrices que han quedado si? muy bien esto lo esparzo acá dentro del vermicompostador nuestras amigas se van a ir hacia el fondo en breve si? esto lo vamos a demostrar y quería mostrarles bueno cuanto es el peso tengo esta báscula portátil mini eh? made in china tenemos nuestra bolsa llena a ver cuanto es mas o menos lo que sacamos en estos 2 meses de vermicompostaje y bueno hay que restarle por supuesto los materiales groseros no? pero aquí tenemos 7 kilos y medio de material me parece interesante tener 7 kilos de material cada 2 meses si? tenemos nuestra bolsa llenita y el tamaño partícula ahora si que ha quedado espectacular miren si? material sumamente rico bueno amigos espero que haya gustado si hay alguna consulta por supuesto que es bienvenida muy agradecido que estén aquí nuevamente escuchando, mirando, aprendiendo juntos sobre el vermicompostaje y nos vemos en el próximo video hasta la próxima